Cuando discutíamos el tema del atributo pathmatch, vimos que cuando introducíamos una ruta en la URL, la cual no se correspondía con ninguna de nuestras reglas de ruteo, en la consola de Chrome nos salía un error que decía algo como lo siguiente, lo que básicamente significa que el segmento de URL o ruta ingresado no se encuentra definido en ninguna de nuestras reglas de ruteo. Ciertamente, tener una pantalla en blanco y un error en la consola no es precisamente una buena experiencia de usuario. Para estos casos, podemos definir un wildcard o carácter comodín. Un wildcard es un carácter que representa cualquier otro carácter o cadena de caracteres. En Angular, podemos utilizar el wildcard doble asterisco para atrapar cualquier ruta en una regla de ruteo. Vamos a ver un ejemplo. Queremos que cuando intentemos visitar una ruta que no tiene una correspondiente regla de ruteo en nuestra aplicación, se nos redirija hacia la URL por defecto de nuestra aplicación, es decir, hacia slash usuarios. Para eso, agregamos la siguiente regla de ruteo acá. Como te decía, el doble asterisco, este que tenemos acá, es un wildcard, el cual coincide con cualquier ruta. Así, la regla de ruteo con path asterisco asterisco siempre va a ser activada en caso de que ninguna de las rutas anteriores sea activada. Esto ocurre así porque las reglas de ruteo funcionan como una estrategia de primer encuentro. Es decir, la primera regla de ruteo que aplique a una ruta dada será la regla de ruteo seleccionada. Así, si la ruta es slash usuarios, por ejemplo, entonces esta primera regla de ruteo será la seleccionada por el Angular Router. De ahí que sea sumamente importante colocar la ruta del wildcard como la última regla de ruteo. Esto así, pues si colocas la regla de ruteo del wildcard de primero, entonces esa regla de ruteo será siempre la que se active. Y por tanto, nunca podrás utilizar las demás reglas de ruteo. El orden de las reglas de ruteo importa. Vamos a probar esto. Vamos a salvar y vamos a ir hacia Google Chrome y vamos a ver que tenemos la consola abierta. Antes, cuando decíamos, por ejemplo, en el video anterior, ABC slash A, por ejemplo, si esta ruta no existía, si esta regla de ruteo no existía, entonces se colocaba un error acá. Ahora vamos a ver que si presionamos Enter, no solamente no se coloca ningún error acá, sino que somos automáticamente redirigidos al componente usuarios. Esto porque, claro, tenemos redirect to slash usuarios acá. Otra cosa que se puede hacer para la ruta wildcard es definir un componente el cual mostrará un mensaje de que la página la cual el usuario ha intentado acceder no existe. Algo así como un componente 404. Por ejemplo, podríamos decir, si yo comentara esto y yo copiara esto y yo dijera asterisco asterisco y yo colocara aquí, por ejemplo, no he encontrado component, por poner un ejemplo. Entonces, este componente no he encontrado que va a tener un mensaje que va a decir algo así como la página que usted ha intentado acceder no existe. Es lo que se le va a mostrar al usuario en vez de redirigirlo hacia el componente usuarios. Claro está que esto es una decisión personal que cada quien debe de ponderar para su aplicación. Si quiere colocar un componente de no encontrado o si quiere simplemente redirigir al usuario hacia un componente predefinido como es el caso del componente usuarios que simplemente le va a mostrar un listado de usuarios.